Bien, buenos días. Primero, una breve introducción sentimental, diríamos. Yo, según mis cálculos, he hablado algo más de 3.000 veces, que creen que es una exageración, una realidad, algo más de 3.000 veces en público. Sin embargo, pocas veces he hablado con tanto gusto y hasta con tanta emoción como lo hago hoy. ¿Y por qué? Pues porque primero voy a hablar de un tema que me gusta, por estar aquí precisamente celebrando los 20 años de aquella gran reunión que tuvimos, por estarle hablando en México, México que es un país que yo amo entrañablemente y del que, siempre lo digo yo, del México, del pueblo mexicano, se puede decir lo que se dice en la primera epopeya en lengua castellana, el míocid, lo que se dice del míocid. Dios, qué buen batallo, qué buen vasallo si hubiera buen señor. Dios, qué gran pueblo si estuviera regido por buenos gobernantes. Bien. Este Congreso yo creo que va a ser completamente diferente, tiene que ser completamente diferente de aquel que celebramos hace 20 años, porque es que si no lo es, quiere decir que no hemos avanzado nada y han pasado 20 añazos que a mí se me han ido, pero como un soplo. Algunos de ustedes o no habían nacido, algunos habrían nacido y otros eran unos enanos y han pasado 20 años y aquí estamos todavía. Por lo tanto esto tiene que ser completamente diferente. ¿Por qué tiene que ser completamente diferente? Pues porque han pasado muchísimas cosas desde entonces. Y cuando uno trabaja 20 años o estudia 20 años algo y realmente en esos 20 años no ha avanzado, porque es decir que un lerdo, un sonso. A mí me da pena ver que hay todavía investigadores ovnílogos, yo no digo ufólogos porque no soy pitiyanqui, no, aquí decimos ovni y por lo tanto tiene que ser ovnílogo y ovnilogía y no ufología. Hay gente que está acomplejada que hay que decir siempre como lo digan los de arriba. No me da la gana. Bien. A mí me da pena ver investigadores que corren todavía a las televisiones para discutir con otros si el fenómeno es real o no es real. Pero señor, a mí eso no me importa nada, el fenómeno ya en 20 años usted no sabe, no pierda usted tiempo. Hay investigadores que todavía están queriendo traer pruebas. No traiga pruebas, eso está aprobado ya, vaya, avance un poquito más de eso. No, no, si aplauden, voy a decir tantas cosas buenas que van a estar aplaudiendo todo el tiempo, por lo tanto mejor que no. Bien, yo, por lo tanto no voy a contarles casos que muchas veces a todos nos gustan los casos, ¿verdad? Y los casos están en la base de todo esto. Pero hay tantos casos hoy día. La casuística es tan enorme que se nos cae encima ya. El problema es ver qué hacemos con tantos casos. ¿A dónde nos llevan esos casos? Porque los que todavía siguen buscando pruebas y más casos y más casos es como un médico al cual lo fue a ver un paciente y le dice el médico, vamos a ver, dígame usted cuáles son los síntomas. Usted duerme bien, usted hace bien la digestión, a usted le duelen los callos, a usted tiene algún dolor por aquí arriba, a usted le duele la cabeza y está una hora preguntando. Y claro, al cabo de una hora el paciente lo que tiene que decir es señor médico, dígame usted qué es lo que tengo y dígame qué remedio voy a tomar porque ya le he dicho 800 síntomas. Hay gente que todavía sigue, no sé, como queriendo convencerse de que la cosa es real. Señores, es realísima. El problema es qué rayos hay detrás de todo eso. ¿A dónde nos llevan? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué tenemos que hacer? Bien. De modo que si tengo tiempo yo les contaré cuál ha sido el caso en estos 30 años que yo hace, que ando un poco en esto, cuál es el caso más negativo, diríamos, y cuál es el caso más posible. O si tengo tiempo, que dudo que lo tenga. ¿De qué les voy a hablar yo ahora? Bueno, un poco todavía en comparación con hace 20 años y hoy. Hace 20 años, por ejemplo, pues apenas si habíamos comenzado, había mil cosas que no sabíamos entonces. ¿Verdad? Andábamos eso, pues corriendo detrás de los casos todavía. Recuerdo que apareció por aquí, que no era en este salón, fue en otro salón que estaba del otro lado, donde celebramos las reuniones y apareció un pobre campesino que estaba arando, hacía, pues, no sé, 12 horas. No sé de qué estado era. Y venía el pobrecito todavía sudado, con una camisa toda sucia, porque se le había puesto un ovni, había bajado en el campo en que él estaba, y habían bajado unos sombrecitos, y le habían dicho no sé qué cosas, y él que no sabía de ovni absolutamente nada. Y había pintado el ovni y nos lo traía para convencernos de que la cosa era cierta. Y yo me acuerdo que le dije al organizador, mira, no dejes que el hombre hable, porque a la gente lo que le gusta es ver a los contactados que cuenten casos, estábamos todavía en esa etapa. Hoy día hay ya demasiados contactados. Entonces, por ejemplo, no sabíamos casi nada sobre lo que hoy se llama los implantes. Casi nos hablaba de adducciones. Había unos cuantos famosos, pero no se conocía mucho. Hoy día conocemos todo lo que se puede conocer sobre las adducciones. Y sabemos que algunos, algunos no, todos, sepan o no lo sepan, traen dentro metidos aparatitos chiquitos, microscópicos en todas partes del cuerpo, o aquí o abajo, donde sea, o se los quitan, se los ponen. A veces saben ellos, a veces no lo saben. Hoy día conocemos de implantes y los estamos examinando a ver qué es. Y nos encontramos con algo que realmente no sabemos qué es, pero deducimos muchas cosas que son para monitorear, para saber qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, a dónde van, cómo les hacen modificar su conducta, etc. Entonces, no había pasado, por ejemplo, la oleada de Bélgica con aquellos enormes triángulos nocturnos que volaban despacito por encima de todo el territorio belga. Y claro, ahí están figuras, está Inglaterra al lado, y Holanda, y todos los aviones, y ahí entonces el ejército trató de estudiar eso a fondo. Y salían a despegar los aviones, a perseguirlos, y se reían como han hecho siempre. Cuando venían muchos aviones, se iban para arriba, marchaban los aviones, se les sacaba la gasolina y volvían a bajar, etc. No se hablaba nada de eso. No sabíamos nada, por ejemplo, de lo que sabemos hoy, los que andamos en esto, qué era el MK Ultra. A muchos de ustedes eso les suena a chino, ¿verdad? O qué es el RHIC, o qué es el EDOM, son unos sistemas que hay para dominar la conciencia desde lejos, hacer que aquel sea como un robot, es decir, darle órdenes, y ese hombre es capaz de hacer cosas que van contra su manera de pensar. Hoy día sabemos mucho de eso. Entonces ya eso existía, pero no lo conocíamos todavía. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, del chupacabras. Entonces ya hay ejemplos de chupacabras o de animales por el estilo de hace mucho tiempo. Entonces no sabíamos nada de eso. Y menos sabíamos todavía porque muchos de los que creen que son grandes investigadores todavía no admiten la relación que hay, por ejemplo, entre los famosos chupacabras y los ovnis. Señores, hay sitios donde los han visto bajar de los ovnis en fila india. Mi mujer y yo no hace muchos meses estábamos allá por el noroeste de España hablando con un campesino que vio un ovni redondo por la noche y él decía, baja, 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 le decía al ovni. Estaba bastante bajito, pero bueno, era grande. Y él le decía como en broma, baja. Y bajó y se le puso como a 50 metros. Entonces el hombre empezó a recular y se quedó pasmado. Y amigo, cuando no se quedó pasmado fue cuando de aquel ovni salieron una especie de gorilas y empezaron a caminar por un prado, así uno detrás de otro, como saltando. Claro, cuando él vio aquello, se rompió el trasero corriendo para su casa. Se medió debajo de las mantas y no quiso ver más. Ah, pero aquellos dejaron las huellas en el prado y era lo que estábamos haciendo nosotros, haciendo con escayola, sacándole la forma. Y eran unas patas como si fueran enormes de un buey, pero con una para adelante tenían una uña enorme. Y ahí las hemos tenido. Y había una fila de ellas por la relación que hay entre estas cosas. No, muchas. Hay todavía omnílogos que se niegan a hacer esta relación, pero es así. Es así, la hemos perseguido e investigado en todo el norte de España y hemos ido al sur de Portugal y allí veíamos las matanzas de las ovejas por la mañana. Ahora en Puerto Rico, el otro día me llegó una noticia. Ya no le llaman chupacabras, le llaman chupacerdos. ¿Por qué? Porque en plena ciudad de San Juan, en el medio de la ciudad donde está el gran presidio, se quedó ahora en el medio de la ciudad, un enorme presidio, ahí los presos cultivan. Ellos tienen una especie de granja y cultivan cerdos. Bueno, pues en una noche les mataron los 22 cerdos, creo que les mataron, que tenían ellos para sus ganancias. Y allí estaban muertecitos. No les importó que aquellos fueran presidio, que tuvieran, no pidieron permiso al alcaide de la cárcel para entrarnos. Alguien entró allí y les hizo, y los mató a todos. Y fíjense cómo hay gente que está cerrada para ver las realidades. Que en España, por ejemplo, y en Portugal, no sé si esto fue en España o en Portugal, en un periódico salió que había habido una matanza. Y resulta que la gran conclusión a que llegaron las autoridades junto con algún veterinario, al cual debieron pagarle bastante para decir la estupidez que dijo, y es que parece que se trata, había habido una matanza grande de ovejas, Se trata de un lobo, pero como aquel veterinario era muy inteligente, dedujo que el lobo tenía que ser un lobo viejo. ¿Por qué? Porque como los animales tenían un solo pequeño edificio aquí, y era un lobo viejo que le faltaban todos los dientes y solo tenía un colmillo. Porque hay gente que cuando uno le habla de la parte, de esta parte ilógica, de la parte negativa del fenómeno, no quieren, ellos tienen una idea angélica de todo esto. En el mundo hay gente buena, ¿cómo no? Pero hay gente sinvergüenza, ¿cómo no? Y el que crea que todos los hombres son buenos es idiota, y el que crea que todos los hombres son malos es idiota también. Hay que saber, bueno pues, como dicen, es abajo, es arriba, arriba es igual. Hay casos positivos y hay casos negativos. El fenómeno es complejo, tan complejo que yo, de las cosas que he llegado a concluir, es que el hombre, mientras tenga este cerebro que tiene, no podrá nunca llegar al fondo de eso que es el fenómeno OVNI, algo misteriosísimo para nosotros. Bien, les voy a leer a ustedes, tras estos 50 años, ¿qué sabemos a ciencia cierta sobre el fenómeno OVNI? 50 años desde el año 47, que es cuando oficialmente estalló esto, ¿verdad? Primeramente sabemos que los OVNIs, aunque pertenezcan a un fenómeno enormemente complejo, son algo totalmente real, por eso yo no pierdo el tiempo ya en probarle a nadie. ¿Usted no cree que el fenómeno es real? Hay muchos profesionales muy serios, las autoridades. ¿No cree? Pues que Dios lo bendiga. Y siga usted sin querer, tranquilo, pero no voy a perder un minuto con usted. Es como usted me dice, yo no creo que Roma existió. Pues bien, hombre, entérese un poco más y ya se enterará que existió. Aunque también sabemos que nuestra mente tiene mucho que ver con todo el fenómeno. Pues al no ser capaz de comprenderlo en su totalidad, lo distorsiona totalmente. El fenómeno no es muchas veces lo que hemos visto, lo que te cuenta el contacto. No es eso exactamente. Es algo, pero no sabes qué es lo que es. Segundo, esto es como una especie de decálogo. Segundo, sabemos que el plano de la realidad de los ovnis difiere en bastantes aspectos de nuestra realidad tridimensional. Siendo esta la causa de que a nuestra mente no le sea posible comprender a fondo el fenómeno. Ustedes traten de explicarle a un perro que la tabla de multiplicar, enseñenle la tabla, pero con amor. Y ya verán como el perro al cabo de un mes se sabe que 7 por 7 son 49. Es inútil. Un perro mientras sea perro nunca podrá saber la tabla de multiplicar. El hombre mientras tenga estas tres libras de gelatina gris que tenemos aquí tal como están, no puede comprender asomarse a esas otras dimensiones de las que vienen eso. De modo que eso hay que quedar tranquilo y por eso, igual que la gente que se desespera por el más allá, por la vida futura, en este tipo de sectas religiones, yo le digo tranquilice a ese hombre, eso no hay nadie que pueda pegar a ese saldo. Cuando usted se muera, automáticamente usted trascenderá. ¿Qué hay detrás de allá? Pues veremos. Tercero, estamos completamente seguros que las grandes autoridades mundiales han estado mintiendo como bellacos, como sinvergüenzas durante 50 años sobre esta realidad y ocultan lo mucho que saben sobre ella. Han mentido todo lo que quieren. La última mentira ahora para explicarnos lo de Roswell es la tercera mentira que dicen que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Pues dicen, no, es que como ya la gente va sabiendo que había hombrecitos dentro, no, no, es que hicimos una prueba, estábamos haciendo pruebas con muñecos y los tirábamos para allá a ver cómo reaccionaban por ahí. Pero eso se contradice con lo que dijeron la primera vez. De modo que han estado mintiendo durante 50 años. Y de esto hablaremos enseguida después. Cuarto, sabemos que estas mismas corruptas autoridades, en colaboración con la llamada inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, han estado usando el fenómeno OVNI para ocultar sus grandes avances en la alta tecnología aeronáutica, haciendo que sus aparatos secretos pasasen inadvertidos. Y viceversa, cuando les ha convenido, han usado esos mismos aparatos para explicar el fenómeno OVNI. De modo que a veces que había un OVNI, no, eso es que la Fuerza Aérea está probando aparatos nuevos y de hecho fabricaron algunos. Yo he tenido fotografías de ellos que eran redondos también. No, no, son aparatos secretos del Ejército. Ah, bueno, muy bien. Pero a veces viceversa, para ocultar que la gente no supiera que estaban haciendo aparatos. Entonces, no, son OVNIs, son los locos de los OVNIs que están hablando de OVNI. No, pero eran aparatos, aparatos que estaban haciendo la Fuerza Aérea y que de hecho los tienen porque ellos tienen unos aparatos como ustedes no tienen idea. Bien. Quinto, el fenómeno OVNI afecta de muchas maneras a la vida humana, aunque no nos demos cuenta. En algunos casos lo hace drásticamente a nivel individual, por ejemplo, en el nivel de los contactados. Y aquí, en esta sala, habrá ahora seguro más de una docena o dos de gente que realmente ha sido contactada. ¿Lo dirá o no lo dirá? Y algunos lo han sido y no lo saben. OVNI afecta a algunos drásticamente a nivel individual, pero sobre todo colectivamente, la humanidad entera es afectada de una manera global por el fenómeno sin que caiga en la cuenta de ello. También hablaremos un poco más después de esto. Tras todos estos años esto, tras todos estos años los buenos investigadores han llegado a la conclusión de que esta influencia del fenómeno OVNI sobre la raza humana no es de ahora. Sino que ha tenido lugar desde la aparición del hombre sobre el planeta. Pues la raza humana es una hechura de ellos. Y las manifestaciones que ahora contemplamos no son más que una etapa más de este dominio que siempre han tenido sobre nosotros. En esto, hasta científicamente, estamos ahora empezando a caer de la burra. Cuando yo era niño, estudiábamos que el hombre tenía 500 mil años, la humanidad. 500 mil años. Después la subieron ya hasta 800 mil, hasta un millón. Se murió el viejo Liki y ahora está su hijo ya diciendo que se han encontrado hombres hasta de 5 millones de años, que eso era una herejía. Señores, hay huellas de hombres con zapatos no descalzos que tienen 100 millones de años y 200 millones de años. Y en el periodo cámbrico, que es en la era primaria, ya hay huellas de zapatos de hombres. 300 millones de años. Mire, si llevamos tiempo aquí los hombres, y esas razas desaparecieron igual que los dinosaurios. Y vinieron otros señores de arriba e hicieron otras razas nuevas, etcétera, etcétera. Esto es muchísimo más largo de lo que nos han dicho. Séptimo, el fenómeno religioso y el fenómeno ovni están íntimamente relacionados. Pudiendo decirse que el primero, el fenómeno religioso, es una consecuencia inmediata del segundo. Yo antes me preguntaba, cuando yo era un buen padre jesuita, ¿qué tendrá que decir la religión del fenómeno ovni, que no dice nada? Era un ingenuo yo. Hoy día digo lo contrario. ¿Qué tiene que decir el fenómeno ovni de la religión? ¿Y saben lo que tiene que decir? No sé si hablaremos de eso después. Que ellos han inventado todas las religiones. ¿Para qué? Para tenernos entretenidos. Yo quiero respetar las creencias de todo el mundo. Yo les estoy diciendo lo que yo pienso. Y no se olviden que yo durante muchos años pensé lo que el más hacendrado cristiano de ustedes piense ahora. Octavo, cuando la mayoría de la humanidad se convenza de la existencia entre nosotros de superinteligencias extrahumanas, se producirá la mayor revolución ideológica y posiblemente social de toda la historia. Esta puede ser que sea en el fondo la causa del encubrimiento de los grandes políticos del mundo. El miedo a perder el poder. El poder es terrible. Es un ácido que si quieres ver que un hombre es evolucionado, vale o no, dale poder. Lo mismo que sea poder económico, que poder político, que poder religioso. Dale poder y vete. Y vuelve a los dos años y lo verás inflao como un sapo. Ya creyéndose alguien porque tiene poder. Al rústico más rústico, dale un gorro de plato y pongo a dirigir un poco el tráfico ahí en un parking y lo verás que ya se cree alguien muy superior a su gente. Y es así. Los que están arriba no quieren poder el poder en ningún sitio del mundo. Y por eso yo tengo aquí un testimonio que no se lo voy a leer de un ex jefe de la CIA. Ya, como les pasa a todos cuando se retiró, ya no tiene mucho que perder y no tiene miedo. Entonces dice, miren, es que esa gente sabe que eso es cierto. Lo sabemos todos, ¿verdad? Pero lo niegan, ¿por qué? Porque tienen miedo a que haya una conmoción. Cuando la humanidad, el día que la humanidad caiga en la cuenta de que hay otras inteligencias superiores, que lo pueden hacer mucho mejor de lo que hacen las corruptas autoridades humanas, va a haber una revolución tremenda en las conciencias de muchos, como la ha habido, por ejemplo, en mí, como la ha habido en muchos otros. Que se dan cuenta, pero bueno, ¿qué es esto? Esto que estamos padeciendo hoy día, por ejemplo, en el planeta, cuando ustedes abren el periódico y ven catástrofes por todas partes. ¿Qué pueblo hay que esté contento con sus gobernantes? Ninguno, absolutamente, ninguno. ¿Por qué? Porque el poder al que se ponga arriba, aunque sea la madre Teresa, como no esté evolucionado, porque sí hay gente que está evolucionado. Bien, noveno, sabemos que las manifestaciones de los ovnis, las actuaciones de sus tripulantes, son diversísimas y extrañísimas, estando en muchos casos reñidas con la lógica y el sentido común, y siendo en unos casos benéficas y en otros perjudiciales. Esto es lo que yo les decía, esto nos vuelve loco, no tenemos idea de por qué actúan así. Pero eso sí, sáquense ustedes de la mente que son todos iguales, que vienen todos al mismo sitio, o que se comportan de la misma manera. Ni hablar. Cuando los europeos vinieron, fueron a África, por ejemplo, todos fueron a conquistar, o vinieron a América, a llevarse el oro, a matar a indios. No, había gente que sí, pero había gente que vino con buena voluntad, y vino un padre franciscano a lo mejor, y se mataba por educar a los indios. Estaba equivocado a lo mejor, le estaba metiendo otra idea, pero lo hacía con buena voluntad, no venía a saquear a nadie. Lo mismo pasa, porque hay algunos que vienen a jugar con nosotros, otros vienen a darse gusto, o qué sé yo, viendo cómo sufrimos. Otros vienen a ayudar. Depende de cómo sea la evolución del que viene, y también depende de cómo reaccione uno. Por último, estamos llenos de dudas en cuanto a su procedencia, sus intenciones, y en general, en cuanto a su esencia. Como les dije, hoy, después de 20 años, uno tiene más dudas profundas que entonces. Entonces, ingenuamente, creíamos que eran unos señores que habían venido a otro lado y nos venían a visitar. Hoy día vemos que la cosa no es así, porque probablemente muchos no han venido a otro lado, están aquí antes que nosotros. Bien, estas son las grandes verdades fundamentales a las que hemos llegado después de 50 años. Toda la infinita casuística que en todo este tiempo se ha desarrollado en torno al fenómeno, no es más que el follaje que nos impide ver toda la grandeza del árbol. Un árbol que está en el medio del inimaginable bosque del cosmos. No se olviden que somos una esquina de una parte, de un barrio, de una galaxia, ¿verdad?, que está perdida. En el cosmos hay miles de millones de galaxias, no de estrellas ni de planetas. Por eso, creer que somos el centro del universo es una cretinada de tal calibre que hoy día, vamos, el que lo siga creyendo así, y de hecho muchos lo siguen creyendo así. Bien, siendo las cosas así, es hora de que dejemos de ver el fenómeno con ojos de principiante y lo consideremos con una mirada más panorámica y al mismo tiempo más profunda. Tal como digo en el título de la ponencia, el fenómeno ovni no es ya solo el objeto de la curiosidad o el estudio de unos cuantos loquitos. El fenómeno ovni se ha convertido en un gran problema político. Hoy día es un gran problema de alta política. Y lo malo es que las grandes autoridades del mundo no saben cómo resolverlo. Y por eso, año tras año, atrasan su solución, enredándose cada vez más con las mentiras que nos cuentan, porque como ya dijeron tal mentira, pues ahora ya no pueden decir esto. Las autoridades saben que la inmensa mayoría de las personas despiertas, porque desgraciadamente hay que reconocer que la mayoría del mundo de la humanidad no está despierta, están entontecidos con la televisión o con los deportes o con lo que sea, pero no están despiertos, no filosofan, no piensan. Estamos conscientes de que nos están diciendo las autoridades mentiras sobre la existencia de los ovnis y por eso los que tras bastidores llevan las riendas del mundo están nerviosos sin saber qué hacer. Han mentido tanto y se han contradecido tanto que ya no saben qué decir en la actualidad. El problema que tienen es doble. Primeramente, no saben si comunicarle o no a todo el mundo la realidad de que hay otras inteligencias no humanas entre nosotros. Algunos creen que hay que decir la verdad. Y algunos de los que han creído con poder, que había que decir la verdad, se los han llevado por medio de una manera o de otra, muy discretamente o no, y poco a poco vamos sabiendo cosas. Algunos los han tirado del piso 16 de donde estaban, así como les digo. Primero los encerraron en un hospital y luego hicieron que se suicidara desde allí. Pero aún entre estos hay discrepancias, pues mientras unos opinan que hay que decir toda la verdad sin ambajes, otros piensan que conviene decirla poco a poco, pues lo contrario podría producir un pánico general y un caos. Esos son unos. Ahora, frente a estos, están los que durante todos estos años, de una manera tenaz, y a veces de una manera criminal, dicen que de ninguna manera se puede decir esto. Miren, se habla mucho del caso de Roswell y que se cayó, etcétera, etcétera. En Aztec, que es otro pueblo, por allí cerquita, se cayó otro platillo. Por un año después. De eso no se habla casi. En ese platillo había 16 hombrecitos. En ese platillo sabemos mucho más que de Roswell. En la divulgación de ese estrellamiento intervinieron, yo diría que siete personas. A dos las metieron en la cárcel y eran dos señores ricos y además muy bien colocados. Al periodista primero que empezó a hablar de eso lo desperstigiaron completamente y lo convirtieron en un cero a la izquierda. A otra la asesinaron. A otro fotógrafo que fotografía a los hombrecitos lo asesinaron de una manera muy discreta. Y a la primera periodista, que fue la que puso en alerta a todo el mundo, la asesinaron también. Murió de una manera muy rara. De modo que de los siete, tres los hicieron desaparecer. Para que vean cómo estos secretistas no se andan con bromas. Cuando alguien con poder, que puede tener, porque si es un poder desgraciado no, pero si es el dueño de una televisora, sobre todo en los países importantes, lo hacen desaparecer. Y tienen unas maneras utilísimas para hacerlo desaparecer. No con tiros, no, no, no. Lo hacen morir de un cáncer. Y tienen maneras de provocar cánceres muy fáciles hoy día. Las razones de estos últimos, ah no, sin embargo, frente a ellos están los que durante estos años, de una manera tenaz y a veces criminal, el asesinato de Kennedy cada vez ha estado más convencido de que fue debido a esto. Que el hombre había dicho, primera vez ya, había dicho, esto hay que decirlo, en una semana lo digo. Lo hicieron, le dijeron que no, que no convenía. Pero vinieron, volvieron a aparecer nuevos casos y dijo, no hay que decirlo. Y los amenazó. Y el señor se murió. Lo mataron. Dicen que lo mataron como lo mataron. Ustedes saben que todo el estudio sobre la muerte de Kennedy está todavía en el misterio y seguirán el misterio siempre. Bien. Las razones de estos últimos son varias. Esos que no quieren que las cosas se digan. Aparte del caos social que podía provocarse en los pueblos al caer en la cuenta de que estamos a merced de unos seres con unos poderes muy superiores, ¿con qué cara iban a decirnos ahora que todo lo que sobre este mismo asunto nos han estado diciendo tantos años son puras mentiras? Después de 40 años de decir mentiras, mentiras. Ahora de repente dicen, mire, les hemos estado mintiendo. De hecho, lo han dicho así con Roswell. Han dicho, bueno, decíamos eso porque no queríamos que se supiera que estábamos haciendo ciertas cosas. Se han estado ocultando durante tiempo. Y esto por no decir nada de que bastantes de los hechos que tendrían que desvelar son muy preocupantes para la raza humana. Pues, contrariamente a lo que muchos ingenuos investigadores de los OVNIs opinan, la conducta de nuestros visitantes, de algunos de nuestros visitantes, aparte de ser incomprensible, es ilógica, es bastante hostil en numerosas ocasiones. Este es, en estos momentos, el aspecto político del fenómeno OVNI que dista mucho de las averiguaciones locales y a veces míopes y de las batallas personales en las que se hayan enfrascado la mayoría de los ovnílogos. Porque, mire, los ovnílogos, los investigadores de los OVNIs, en todas las naciones, hay una pelea entre ellos terrible. Pero es igual que pasa entre los médicos, entre los abogados. Dice el viejo refrán español, ¿quién es tu enemigo? El de tu oficio. Y así es. Y por eso ustedes van a Francia y allí se encuentran con la escuela de este que está en Marsella y la escuela de este que está en París y la escuela de este que está en León. Y se tratan de destruirse unos a otros. ¿Qué es eso? ¿Qué es que el fenómeno OVNI no es cierto? No, es la cualidad humana. Somos así los hombres. La batalla interna que en estos momentos se da en secreto entre la facción de los secretistas y la de los que quieren que se airee, la verdad, la hemos podido ver en repetidas ocasiones. No pocas veces ovnílogos serios y famosos a los que conocemos han sido informados en secreto por personal militar de alto rango acerca de avistamientos y acciones de los OVNIs. E incluso han sido invitados, cuasi oficialmente, a visionar dentro de bases militares, incluso dentro del Pentágono. Son películas en las que se veía claramente naves en vuelo y naves estrelladas y supuestamente extraterrestres con sus tripulantes. Pero estas invitaciones fueron repentina e inexplicablemente canceladas en varias ocasiones. Y solo a veces horas antes de que iban a ver la película desaparecieron los contactos militares que tenían. A veces se les ha permitido verlas y se les ha prometido una copia de ellas o material para que confeccionasen profesionalmente un buen documental que pudiese ser presentado como algo oficial y algo público, pero llegado el momento no hubo nada de nada. Sucede además que debido a los muchos años que han pasado desde que comenzó lo que podríamos llamar la era moderna de los OVNIs, a las personas que hace cuarenta años ocupaban los puestos importantes en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en las políticas, les ha llegado el momento de decirlo poéticamente, es tirar la pata. Tienen que irse al otro mundo. Y si bien es cierto que las dotadas de unas neuronas más rígidas se van con la satisfacción de haber sido fieles a su juramento, verdad, y a sus jefes, y de no haber divulgado el secreto, las más inteligentes no quieren partir para más allá con la conciencia sucia, pues se dan cuenta de que si bien han sido fieles a unos políticos y militares corruptos, por otro lado han sido infieles a la constitución de su país, a sus conciudadanos, y han traicionado a la raza humana al ocultarle una cosa de tan enorme trascendencia. El último ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Philip Corso, que salió hace, no sé si dos meses o por ahí, que ha tenido ya seis ediciones en menos de dos meses, al cual un senador muy famoso le escribió un prólogo, porque es amigo de él, está muy viejo ya ese senador, pero cuando el senador leyó el libro y vio las cosas que dice, porque este Philip Corso es otro viejo militar que en tiempos de Eisenhower, todo lo que se recogió en Roosevelt se lo llevaron a él, y él fue lo que había, y él se lo repartió los grandes avances que se pudieron hacer con lo que encontraron en Roosevelt, y él se lo repartió a diversas industrias, y lo explica todo en el libro. Pues bien, cuando el senador este vio que estaba desvelando el secreto, se puso furioso, mandó que retiraran el prólogo que él había escrito, que no lo publicaran más, y por eso ya en la segunda edición no aparece el nombre de él, porque él mandó a retirarlo, y está indignado, y no sé lo que le harán a este viejo militar, pero él dice, mire, yo estoy a punto de irme, por lo tanto voy a decir lo que tengo que decir. Y ha dicho cosas tremendas, pero tiene todavía dos libros más que están a punto de salir, que según él dice, son todavía, ha hablado, ayer me decía Wendell Stevens, que ya estaba hablando con él, son todavía más reveladores. Y quiero decirles a ustedes, a ustedes que son ahora ya disfrutadores de la era de la electrónica, que a partir de Roswell, precisamente miren qué coincidencia, Roswell se cayó el año 1947. Bueno, pues entonces, a partir de entonces, se empezó la tecnología del láser a fondo. Empezó, que se conocía, pero estaban en mantilla. ¡Bum! De repente con el láser se empezaron a hacer cosas tremendas. Se empezó todo lo que es fibra óptica, se empezaron los chips y toda esa loquera que tenemos ahora con la electrónica, con los ordenadores y por ahí. Eso arrancó el año 1947, el año que se cayó el platillo de Roswell. Y este lo dice, esas tecnologías, sobre todo la tecnología del control mental que practican criminalmente los militares para dirigir, para hacer que aquel asesine aquel, etcétera, etcétera, y que han hecho pruebas terribles que ahora se están descubriendo, porque no tienen conciencia verdaderamente. Eso empezó, lo dice Billy Copsos, eso empezó, y yo fui el que estuve al inicio de todo eso, y por eso no sé lo que le va a pasar a este buen viejo, pero ojalá siga siendo tan deslenguado. El aspecto político del fenómeno OVNI no se limita a lo dicho, es decir, a la manera de transmitirle las grandes autoridades a la población mundial la presencia entre nosotros de otros seres no humanos o de otras misteriosas inteligencias. Hay otro problema político que es todavía de mayor envergadura. En este particular no tenemos noticias concretas porque está la desinformación y las mentiras que dicen, y a veces son verdaderamente sutiles. Miren ustedes, en Noruega se cayó hace años, esto muchos años, un platillo, y como no querían, se cayó en una isla allá cerca del polo, se llamaba Spitzbergen, como no querían que se supiera, entonces, y la gente lo sabía porque hubo militares honrados que lo dijeron, entonces, ¿saben lo que hicieron? Pasado un tiempo, cogieron a un periodista de estos que hablaba sobre estos temas y le dijeron, mira, ¿sabes quién? Te vamos a decir una confidencia, pero no se lo digas a nadie. ¿Sabes quién fue el que recogió el platillo? Fueron una escuadrilla de aviones tal por tal. Esto fue bastantes años más tarde, y le dieron el tipo de mirasio, no sé qué tipo de avión. Entonces, el periodista, claro, en cuanto se lo dijeron, se fue callado, y mirando para atrás, escribió una nota y lo soltó para afuera. Y fue como una noticia. Los militares revelan que el platillo de caído en Spitzbergen fue visto por una escuadrilla de tal tipo de aviones. Y los militares frotándoselos, los secretistas frotándose las manos. Dejaron que la noticia corriera bien, y al cabo de una semana viene el desmentido oficial. En tal época no había tales aviones, porque tales aviones fueron unos años más tarde, con lo cual quedaba el periodista totalmente desprestigiado. Ellos habían dado la mentira, para que dijera la mentira, y entonces ellos ya tenían la... Y así lo han hecho muchas veces. De modo que tienen una enorme oficina para eso, en la cual han gastado en esto y en otras cosas millones de millones, sin decirle nada al pueblo de esto. Ni siquiera los legisladores... Hubo un gran legislador en Estados Unidos que se postuló para presidente y que era general, y que quiso investigar esto, y le dijeron, ¡No, Nes, hermano, vete a investigar al otro lado! Y tranquilamente le dijeron que no. Y al mismo presidente Carter se quedó de una pieza, porque cuando él no era, se postulaba para presidente, prometió que diría todo lo de los ovni, porque él vio una vez un ovni encima de su campo de cacahuates. Y dijo, ¡No, yo juro que si yo soy presidente voy a decir esto! Llegó al presidente, lo sentaron un día y le dijeron, ¡Mira lo que hay! Y el pobre hombre se quedó de una pieza y dijo, ¡No, no, 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 no se puede hablar! Pues ya lo convencieron. Bien. Sin embargo, tenemos sospechas bastante fundadas y preocupantes de cuáles han sido las relaciones de nuestras autoridades con los misteriosos visitantes. Esa es otra cosa de la que, como nos engañan tanto, no estamos seguros, pero tenemos muchos indicios de que hay un entendimiento de las grandes autoridades de este mundo con algunos visitantes, no con todos. Por un lado, se habla insistentemente de tratos directos de las autoridades mundiales con algunos de estos seres. Se habla de concesiones que se han hecho a alguno o algunos de los diferentes grupos que nos visitan a cambio de tecnología mayormente bélica, porque la paranoia militar es así, solo piensan a ver qué clase de avión hago para que pueda matar rápido. No mate así despacio, no, que mate más rápido. Se habla de colaboración humana alienígena en bases subterráneas ultra secretas. Pero claro, la gente, hay gente honrada que trabajan allí y tarde o temprano llega un día en que se calienta y dicen, no, esto yo lo digo. Pero tienen que tener mucho cuidado. Ayer hablaba yo precisamente con Wendell Stevens de otro individuo. Ustedes han oído hablar, algunos, el tal Lazar, que ha hablado muchas cosas, porque trabajó en una base secreta. Bueno, pues ahora hay otro individuo también que lo que le ha pasado es increíble. ¿Por qué? Porque ha dicho que él ha visto todo lo que ha visto allí abajo. Por otro lado, se habla de que las altas autoridades mundiales están preocupadas cuando han caído en la cuenta de que los alienígenas no han cumplido los términos de lo pactado y se han excedido con mucho en las concesiones que se les hicieron. De todo esto hay no pocos testimonios y hechos concretos, pero debido a muy sutiles maniobras de desinformación, nunca llegamos a estar completamente seguros de la realidad. Por otro lado, y contrariamente a esta política de tratos y cooperación, se habla de una preparación militar mediante armas sofisticadísimas contra una posible invasión alienígena. Se habla de que la llamada guerra de las galaxias no es sino una pantalla tras de la cual se esconde su verdadero propósito, que no es otro que el de estar preparados ante posibles ataques de inteligencias extraterrestres. Se habla del derribo intencionado de ovnis por parte del ejército de algún país, y viceversa del derribo de casas que habían salido en persecución de un ovni. Y pasando de los rumores a los hechos, nosotros conocemos que hemos andado mucho por Puerto Rico. Cuando digo nosotros, hablo siempre de mi mujer y yo, que andamos en estas cosas porque nos gustan, porque es muy interesante. En Puerto Rico, pues se habla del famoso ovni enorme triangular que se tragó a dos aviones caza 114 de allí de la base norteamericana de Roosevelt Roads. Lo estaban hostigando, el ovni se paró, y cuando le pasó el caza a toda velocidad por la derecha, pum, se lo tragó, desapareció, se lo metió por el lado derecho, era completamente triangular. Entonces vino el otro y pasó también por la izquierda, pum, y se lo tragó por la izquierda. Y desaparecieron los dos, pero no solo eso, sino que nosotros tenemos hasta los números de otros tres aviones más de esa misma base que han desaparecido allí, ¿me entiendes? Claro, en ese caza, en ese ovni triangular, que estaba bajísimo, no estaría a más de 100 metros de altura, y eran los habitantes de siete pueblos, estaban mirándolo, aunque eso no es una cosa que sucedió allá el año de la Huácara, o sabe Dios en las alturas, no, no, bajísimo, estaba un poquito más alto que una gran antena de televisión, y estaba más bajo que un cepelín que tienen allá, enganchado con un cable, los mismos militares que dicen que es para las drogas que vienen de Colombia, pero no hay tal, lo tienen allí para vigilar esa zona que está siempre llena de ovnis, y donde hay una verdadera batalla entre el gobierno de los Estados Unidos, y una base secreta, porque allí hay una laguna donde los ovnis suben y bajan, y suben y bajan, y a veces les han tirado bombas, no desde arriba, sino perforando la tierra, les tiran unas bombas que hacen estremecer el terreno, rajan las casas, rajan las carreteras, y la gente alguna ha huido de allí, y han tenido que venir científicos, y apareció ya la palabra sagrada, científicos, y todo el mundo como que se lo hace por encima, y a decir estupideces sobre los terremotos, y por ahí, no, los terremotos son de eso que está pasando ahí, de la batalla que tienen ahí para sacar a aquella gente de allí, y en un sitio donde no hay nada, una bahía donde no ha habido más que nunca, que pescadores a veces se ha visto un portaaviones con todos los aviones encima allí, ¿qué pinta esto aquí? De modo que pasan de tener bases donde trabajan conjuntamente, a sitios donde hay una guerra abierta, para que vean ustedes cómo el fenómeno es complicado y es inexplicable en muchos aspectos. Bien, en resumen, las autoridades de facto del planeta, que no son precisamente las que ustedes ven en los periódicos, sino que hay otras mentes mucho más maquiavélicas y terribles, y a veces parece que no son humanos, ustedes se están enterando ahora de lo que nos estamos enterando en el mundo entero, de que las experiencias que se han hecho, que se hicieron con pobres soldados, a los cuales les hicieron estallar la bomba atómica, a no menos de 500 metros casi, aquel bombazo y la gente mirando y los pobrecitos, no quedó uno, todos fueron muriéndose con cáncer, y ustedes se han enterado ahora de las experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, inyectándole a la gente plutonio, para ver cómo reaccionaban, y nos enteraban ellos, claro, para ver cómo reaccionaban, y lo que están diciendo ahora de las terribles experiencias que han hecho en las cárceles, sin decirle nada a presos y a soldados, por otro lado, ¿quién hace eso? ¿Quién es el canalla, el sinvergüenza, el desgraciado, el hijo de mala madre que hace esas cosas? Las grandes autoridades mundiales, porque eso lo saben los de arriba, pero miran para otro lado, es como cuando los de abajo roban, ¿verdad?, en todos los gobiernos del mundo, y el señor presidente mira para el otro lado, porque él es muy bueno y no roba nada, pero señor, abra los ojos y mire lo que está pasando, pues eso es lo que ha pasado, y nos estamos también enterando ahora de esas cosas. El gobierno de los Estados Unidos es el abanderado de este secretismo, impone su política a todos los demás gobiernos del mundo, pero muchos gobiernos se le están yendo de la mano, y están diciendo ya lo que hay. En los países europeos muchos se están desclasificando, lo que pasa es que lo hacen también de una manera engañosa y solapada y fea. Bien, los homens, aparte de eso, son un problema filosófico. La mera presencia de inteligencias extrahumanas en este mundo, que habíamos considerado tan nuestro, tan humano, supone un tremendo problema filosófico. Esto, claro, yo hablo aquí para los que quieran usar su cabeza, los que quieran nada más usar el pie para jugar al fútbol, que ya está muy bien, y a mí me ha gustado siempre mucho el fútbol, pero nada más, y no usan su cabeza muy bien. Esto será chino para ellos. Mucho más lo supone cuando se conoce a fondo toda la otra gama de realidades y mundos ultradimensionales de los que parecen proceder los ovnis y que con su presencia descubrimos. Y aquí es donde entramos en un mundo donde no nos volvemos locos. Porque hoy día ya no podemos tener una simple idea de que estos son unos señores que se montaron en un aparato allá en su tierra y vinieron, unos aparatos muy avanzados, y llegaron hasta nosotros moviéndose en el espacio, igual que lo hacemos nosotros. Y esto no solo porque sus vehículos sean mejor que nuestros reumáticos cohetes, es que la manera de desplazarse de estos señores en el espacio es radicalmente diferente a la nuestra. Y aquí es donde los científicos no lo entienden porque esa no es la manera que tenemos nosotros. Va contra las leyes físicas. Y probablemente esto es incomprensible ya por nuestro cerebro. Lo que parece, ellos no tienen necesidad de moverse de aquí hacia allá, recorriendo distancias, como nosotros hacemos, sino que sencillamente se desmaterializan aquí y se reintegran, se vuelven a armar allá, apareciendo repentinamente en cualquier otro lugar del espacio. No en otro planeta, no, no, en otra galaxia. O en cualquier, y esto es todavía más enloquecedor, o en cualquier otra época del tiempo. Nosotros estamos prisioneros en nuestro tiempo. En cambio, ellos no caminan para adelante y para atrás. Y eso a nosotros nos vuelve locos. No lo podemos entender. Ellos pueden salirse del suyo. Nuestros científicos, para negar la realidad del fenómeno, aparte de la consabida imposibilidad debido a las enormes distancias, nos hablan en el terreno biológico de incompatibilidades sanguíneas, de que este organismo es dextrógiro o levógiro, y usan palabras muy enrevesadas, y mil otras imposibilidades. Pero, por otra parte, los testimonios abducidos nos hablan de que hay ya híbridos humanos, que son mezclas de humanos y de divinos, de esos que andan por ahí. Cada vez conocemos más de esas cosas. Y hoy día, pues, conocemos cómo ellos, por los testimonios de la gente que ha estado metido, no sé por qué los han dejado volver, pero, de hecho, algunos han estado metidos en esas grandes bases y han vuelto, y cuentan cosas que nos vuelven locos. Cómo tienen unos hombrecitos así, los hacen, que no van a ser hombres como nosotros, los hacen en cuestión de horas, casi de días, lo van haciendo, y luego duran también muy poco tiempo. Y son esas criaturas raras que vemos a veces por ahí. Esto es un mundo del que se ha escrito muchísimo, y de que se podía hablar sin parar, pero que, créanme, esto es enloquecedor. Todo esto supone un tremendo problema filosófico, porque si filosofía es el amor y práctica de la sabiduría, toda la sabiduría humana se vuelve una nebulosa cuando nos enfrentamos a estas cosas, y cuando nos enfrentamos con profundidad al fenómeno, y no solo corriendo de aquí para allá para ver una lucecita más. Todos los fundamentos de nuestra lógica y de nuestra moral, y de nuestras ciencias físicas y químicas y biológicas se tambalean cuando nos asomamos a estos mundos a los que nos asoman los tripulantes de los hombres. Esto hace que sospechemos un poco de la capacidad de nuestra mente para comprender el mundo de ellos y todo el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea, es todo un sueño. Si le habláramos, no sé, si yo hubiera dicho hace X años que yo lo que estoy hablando aquí me lo pueden oír allá en Chiapas o en Argentina, pues la Inquisición me llamaría, y me diría, óyeme, venga usted acá, ¿cómo dice usted eso? Si eso va contra la Biblia, si eso es imposible. Está usted engañando a la gente, y a lo mejor hasta me quemaba. Y sin embargo, hoy día sabemos que esto es normal. No sé si lo están radiando o no, pero puede oírse en el mundo entero. Es más, lo que he dicho yo tantas veces ahora, ustedes piensen que aquí en este salón están todas las caras de todos los locutores que están en la televisión hablando y que lo están viendo cada uno en su casa en las pantallas. Esas caras están también aquí, pero están vibrando en el aire. Traigan un televisor, pónganlo, háganle las cosas que tengan, los enchufes que tengan que hacer, y verán la cara de quién. Del que esté radiando para aquí con una onda que realmente pueda entrar aquí. Y aquí está radiando todas las voces de todos los locutores de América y del mundo. Están en esta habitación ahora. Pongan una onda corta y oirán ustedes a la China, a un chinito que está diciendo ¡Wan, wan, wan, ya pues! Lo oyen ustedes aquí. ¿Por qué? Porque está aquí vibrando la voz. Todas esas ondas electromagnéticas son un milagro, son un misterio, pero son una realidad. Y ahí es donde el cerebro empieza a patinar, pero de hecho nuestro cerebro hasta ahí llega. Pero hay etapas, hay pisos en donde nuestro cerebro ya no llega. Y es donde uno tiene que ser suficientemente inteligente para pararse y decir ¡No quiero pasar más! Y no hacer como muchos loquitos ahora que oyen una voz que les dice ¡Vete al alto de la Jusco! ¡Vete al alto de por ahí! Y entrégate por ahí. No le entreguen su mente jamás a nadie, ni aunque sea Dios, porque ustedes no sabrán nunca seguro si es Dios el que les habla. Bien, hablaremos si acaso un poco más de esto después. Esto hace que sospechemos de la capacidad de nuestra mente y esto hace que nos entren tremendas dudas sobre la razón de ser de nuestra existencia y sobre el papel de la raza humana en el cosmos entre una infinidad de seres inteligentes. ¿Para qué hemos sido criados? A mí el fenómeno OVNI me lleva a esto. Hace 20 años me llevaba a correr detrás de alguien que me dijera que lo había visto. Ahora no, ya he visto muchas cosas. Yo he visto OVNI en siete ocasiones con mis ojos. Por eso no me venga a dar pruebas más ninguna. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Quién nos ha creado? Hemos sido creados para ser esclavos inteligentes de otros seres superiores. No hemos creado nosotros animales, razas de animales para que hagan tareas para nosotros. No hemos hecho, por ejemplo, caballos bonitos, finos para el trote, ¿verdad? Para lucirse. Y hemos hecho caballos percherones tremendos para que tiren de un carro. ¿Quién ha hecho eso? Nosotros, manejados. Y eso que no lo hicimos manejando el ADN, como manejan estos, que es una cosa mucho más hudil. No hemos hecho nosotros razas de perritos para estar encima de un cojín en casa, que no molesten. Y hemos hecho razas de perros que parecen mojadas evitar para que corran, que son los galgos, porque nos da gusto verlos correr en los sinódromos. Y no hemos hecho razas de perros tremendos fuertes para defender a los pastores. ¿Quién ha hecho eso? Pues nosotros. ¿No será que otros han hecho de la raza humana algo por el estilo y la están usando sin que nos demos cuenta? Esto se lo pongo en plan de pregunta. Yo para mí mismo, y para que no me digan mucho, digo, yo estoy seguro que es así. Tardé años en caerme de la burra y cuando me caí fue realmente una caída tremenda. A mí me hice un chichón. Pero no tuve más remedio que aceptarlo, y es difícil de aceptar, y por eso les digo muchas veces, no me crean, cada uno siga pensando lo que quiera. Pero les doy eso, se lo dejo como una pregunta flotando en el aire. Ante la presencia de unas inteligencias tan superiores a la nuestra, es lógico que estemos completamente confusos ante quién es el que manda en este mundo. Todos los principios de autoridad, justos o injustos, en que hasta ahora se habían basado los gobernantes de las diferentes naciones, se vienen abajo ante la presencia de otros seres con un poder muy superior y probablemente con una mayor capacidad de gobernar mejor el mundo. Y por lo tanto es muy lógico que estas autoridades no quieran que nos enteremos de que hay otros que lo pueden hacer mejor que ellos y tapen todo lo que puedan. Porque la verdad es que el estado en que se encuentra la mayoría de los pueblos y el estado del planeta es desesperante. Acabamos con todo, ya no tenemos casi aire puro para respirar, el agua está empuercada en todas partes, nos matamos a tiros por la razón más estúpida, nos roban, nos derriban, nos roban, nos de abajo. Este es un planeta realmente que hace falta ser muy optimista y saberse hacer un castillo interior para vivir con un poco de optimismo, porque es terrible y ante eso viene la gran tentación de buscar a otros y algunos salen de Guatemala y caen en Guatepeor. Dejan la religión que tenían y se meten a adorar a los extraterrestres como si fueran los dioses. Ni hablar. Tú, sea el centro de ti mismo, es lo que tienes que hacer, sin hacerle daño a los demás. Ustedes tienen al gran Juárez. Yo, la frase de Juárez, la paz es el respeto al derecho ajeno, la repito por el mundo entero. ¿Por qué? Porque eso es la esencia de todo. El fenómeno OVNI se convierte también en un problema filosófico cuando nos enteramos de que estas inteligencias extrahumanas están en nuestro planeta desde antes que el hombre apareciese aquí. Es decir, que en cierta manera son más dueños del planeta y más autóctonos que nosotros. Y si a esto le añadimos que hay muchos indicios de que el ser humano es un producto de ellos, es decir, que ellos hicieron al Homo sapiens a partir de algún primate bastante desarrollado, agrandándole el cerebro y enriqueciendo su ADN, que ahora parece que eso es lo que buscan, su ADN, su ácido desoxidribonucleico, ¿verdad? Eso es lo que algunos de ellos parece que lo necesitan por las razones que sean, que sabemos bastantes de las razones por las que lo necesitan. Cuando ellos dominan esa técnica en la cual nosotros estamos empezando ahora, no sé si por auxilio de ellos, pero estamos empezando ahora a meternos con el ADN y con la espiral en que están los genes y toda la esencia del ser humano, pueden hacer lo que quieran y de hecho lo han hecho. Agarraron a un gorila más adelantado, a un chimpancé, y de eso hicieron esto, que somos nosotros. No crean que las razas humanas son solo porque allí hay más calor o aquí hay menos calor, no. Se ve que ha habido muchos igual que... No crean ustedes que el bulldozer, ¿verdad? Que el bulldozer, que el bulldog, un perro así, es igual que un chihuahua. O es tan diferente de un chihuahua, ¿por qué? No, 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 fue por chiripa, no, fue porque fueron escogiendo un chihuahua el mejor y mejor, mejor, y al cabo de diez generaciones tienen un chihuahua, y aquel al cabo de diez generaciones tiene ese perro tan chato, etcétera, etcétera. Las razas humanas es por el estilo. Alguien las hizo y colocó a unas en un continente, a otras en otro continente, a otras en otro continente, y fueron naciendo a través de los miles y miles de años. Comenzamos a caer en la cuenta de que es muy imposible que la humanidad sea propiedad de alguien. Los que conocen a Charles Forte, yo soy completamente forteano, y que sin que nos percatemos dirige nuestros pasos, nuestras creencias, nuestros gustos, nuestros miedos conforme a la voluntad de ellos, sin que nos demos cuenta siempre, y muchas veces prescindiendo de la nuestra. Aunque es verdad que esto se da mucho más a un nivel general que a un nivel individual. Individualmente cada uno se puede defender. Todos somos manipulados, todos, pero unos mucho más que otros. Y por último, el fenómeno ovni cuando se conoce en toda su profundidad es un enorme problema para toda la religión. Y aquí ciertamente yo no quisiera herir a nadie eso. Nada más oíganme y después cuando los que sean realmente muy creyentes en su religión, en la que sea, cuando acaben, me acaben de oír hablar esto que les voy a decir, digan, este tipo está como una cabra, está chalado. Y váyanse tranquilos a su casa. Pero déjenme decirles por lo menos lo que yo pienso. Y no se olviden que yo, algunas veces me viene alguien, me viene alguien con su libro religioso debajo del brazo, con la Biblia o con lo que sea, y yo digo, no, 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 yo sé de la Biblia tanto como usted, y probablemente más que usted, porque la tuve que estudiar en la larga carrera. Mi carrera eclesiástica duró 16 años, en la cual exclusivamente estuve trancado estudiando. Por eso no me venga ahora con un argumento de eso porque yo me lo sé de memoria. Pero después de eso me puse en contacto, como les diré enseguida, con esto que es lo que me abrió, me disparó la mente para afuera, hacia el cosmos y dejé de ser un pobre tontín estudiando una cosa ahí que era miopía pura, y se me abrió la mente. Por eso sean tolerantes conmigo y déjenme decir lo que les voy a decir. A mi manera de ver, este es un problema insalvable para las religiones, porque las religiones nos hablan todas ellas de un más allá, todas las religiones hablan de un más allá, en el que tenemos que creer por fe porque no tenemos ninguna prueba física de él. Y vamos a dejar ahora de lado como de ese más allá cada religión las presenta de una manera diferente, lo cual ya nos pone a sospechar mucho, porque no puede ser que sean tan diferentes los más allá. Pero bueno, resulta que procedentes de otro más allá, físico, del que no nos habían hablado las religiones, aparecen unos seres en los que no tenemos que creer por fe, porque los hemos visto con nuestros ojos. Yo he visto, como les dije, ovnis ya en siete ocasiones diferentes, pero tengo íntimos amigos míos que los han visto y han hablado con ellos. Y aquí en esta sala hay, como les digo, unos cuantos que los han visto. Y muchos humanos se han beneficiado del trato de ellos, o viceversa, han tenido que sufrir sus malos tratos, porque hay de todo. En este más allá del que proceden los ovnis, este más allá es un formidable competidor de los cielos e infiernos de las religiones clásicas. Y estos tripulantes de los ovnis, altos o bajos, pequeños o bonitos, feos, malos, de todo tipo, son unos rivales peligrosísimos para toda la corte celestial y demoníaca de los panteones religiosos. La mayoría de la gente vive su religión de una manera superficial y desconoce muchas veces las cosas más fundamentales de su fe. Pero, ateniéndonos a nuestra cultura cristiana, para alguien que conozca a fondo el dogma y todo lo que la Iglesia ha enseñado durante dos mil años, el convencimiento, el mero convencimiento de que hay unos seres inteligentes en el universo, y más aún, la certeza de que estos seres están aquí, entre nosotros, lógicamente tiene que ser algo que ponga a temblar todas sus creencias. A mí, por lo menos, me las puso a temblar. Déjenme hacer un paréntesis, porque me acuerdo ahora de algo que debería decirles. Los científicos suelen decir, no pueden venir. No pueden venir, ¿por qué? Por las distancias a que están. Por lo tanto, si no pueden venir, no me hable más, no están aquí. Y ya se quedan tan tranquilos. Pero yo uso también mi cabecita, porque yo también tengo cabeza, no solo la tienen los científicos, y ustedes también tienen cabeza. Todos tenemos estas cositas aquí, arrugaditas, pero que trabajas y la ponen a trabajar. Y yo digo lo contrario de lo que dicen los científicos. Ellos dicen, no pueden venir, luego no están aquí. Yo digo, están aquí, luego pueden venir. ¿Cómo pueden venir? No sé, ustedes son científicos, explíquenlo. Pero están aquí, por lo tanto pueden venir, y punto. Y no hay que darle más vueltas. Por eso yo le dije al principio, no, ando buscando más pruebas. Yo tengo que confesarles que allá por la década de los años 60, cuando una noticia, por una noticia que leí en el periódico, que se había visto en la mitad del Atlántico, un ovni, y luego, unas horas más tarde, se vio en el fondo del Atlántico, miles de kilómetros más abajo, entonces aquello fue, sacudió mis creencias religiosas como un terremoto. Dije, ¿cómo? ¡Alto! Si hay otra gente inteligente, además de los seres humanos, yo tengo que repensar toda mi religión. Yo era entonces un normal sacerdote jesuita, con todo un fuerte bagaje de cultura cristiana conseguida después de 16 años de carrera eclesiástica, y con muy poco conocimiento de lo que en realidad era el fenómeno. Pero me bastó saber que en aquellos aparatos viajaban unos seres inteligentes que no eran nacidos en este planeta para que en mí se hiciera una revolución. Y como un frenazo, es alguien como que va caminando por una carretera y se da cuenta, no, aquí voy, yo quiero ir para Guanajuato, y resulta que estoy yendo para Chiapas, no, no, esta no es la carretera. Y frené, y me paré, y me bajé, y dije, vamos a ver, y saqué el mapa, y empecé a revisar todo lo que había estudiado durante 16 años. Pero ello no fue obstáculo, más bien creo que fue un aliciente esos 16 años para que yo empezase a hacerme muchas preguntas. ¿Tendrán esas gentes que vienen, porque me convencí de que dentro de los aparatos esos tripulados tenía que haber gente con cabeza, ¿tenían la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé bíblico el Dios de ellos? ¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo, que según la teología más sana es el único hijo de Dios redentor del universo entero? Y resulta que de una esquina del universo aparecían unos tipos que yo no sé, probablemente no conocían a Jesucristo, no lo sabía todavía. Después sí, hemos sabido lo que nos dicen de eso. La redención de Cristo alcanzará también esa gente, pero en realidad necesitarán ellos también una redención como nosotros, creerán ellos en el cielo, en fin, que empezó el cerebro a trabajar a toda velocidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente y a medida que fui conociendo más el fenómeno, las respuestas se fueron haciendo cada vez más difíciles. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Y eso por no hablar de lo que ellos mismos nos han dicho que podrían llamar sus creencias religiosas que no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Es más, yo me inclino a aceptar una idea cada vida más extendida entre los omnílogos. Y esto es que algunas extraterrestres malévolos, digo extraterrestres sin saber exactamente de dónde vienen, son los que han inventado todas las religiones como una magistral estrategia para tenernos entretenidos por un lado y divididos por otro. Porque, miren qué cosa más tremenda, todas las religiones hablan de amor y arrancan hablando de amor, pero todas acaban poniéndonos a pelear. La historia humana está hecha prácticamente de batallas debido a las religiones. Tiene más que abrir el periódico todos los días y ver lo que pasa por el norte de África y en el próximo oriente, cómo se matan unos a otros. ¿Por qué? Pues porque tienen en el fondo ideas contrarias a religiosas. Y no tiene más que hace unos meses leer lo que pasó en la ex Yugoslavia, en donde protestantes por un lado, sobre todo católicos por un lado, ortodoxos por otro lado, cristianos, todos adorando al mismo Cristo. Y maometanos, por otro lado, se dieron leña y se mataron con una hazaña bárbara. Un pueblo que estuvo unido todo el tiempo y ahora de repente, por sus creencias religiosas, míralos cómo están. Yo estoy tremendamente endeudado con todo el fenómeno ovni porque gracias a él se cayeron de mi mente los muchos velos de todo tipo que no me dejaban tener una visión panorámica del misterio de la existencia. La existencia considerada en un nivel individual, en un nivel planetario y en un nivel cósmico, sigue siendo para mí un tremendo misterio. Realmente, ¿por qué estamos aquí? Eso es un misterio bárbaro. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nacemos sin saber de dónde venimos? Tardamos 15 años en caer en la cuenta de que este es mi padre, este es mi madre, yo soy blanco, aquel es indio, aquel es negro, este es rico, este es pobre, soy inteligente, no soy inteligente y cuando estamos a lo mejor, en lo mejor de la vida, de repente un día, pues, nos dan un palo o cualquier bárbaro nos mete un tiro, o chocamos o por ahí y nos vamos. ¿A dónde? No sabemos. Eso es un misterio bárbaro, terrible lo será siendo siempre. Pero por lo menos, ya no creo las infantilidades que me inculcaron en la niñez y que yo mismo fomenté por pura inercia porque como estaba caminando en ese sentido, pues sí, durante muchos años seguí en ese sentido. Los creyentes deberían preguntarse lo mismo que yo me pregunté. ¿De dónde viene esa gente que está apareciendo por ahí? Porque que son inteligentes, lo son. Cuando uno ve un aparato de esos, enorme, a veces de kilómetros, flotando en el aire, que no tiene tubos de escape, y bueno, y esa gente, son inteligentes, eso es indudable. ¿De dónde viene esa gente? Y a los que ven en la Biblia la palabra de Dios, debería extrañarles por qué no leemos en ella absolutamente nada sobre esos otros mundos poblados. Y más bien, la Biblia nos induce a creer que nosotros somos el centro del universo. Que las estrellas, eso sí es palabra, palabra al pie de la letra, fueron creadas para que alumbrasen la noche del hombre y la luna y esas cosas. ¿Por qué estos visitantes lo ignoran todo acerca de nuestro Dios? ¿Por qué no a pocos de ellos le han dicho a las personas con las que se han comunicado que nuestras creencias religiosas son falsas? Es un mar de dudas lo que los ovnis han sembrado en mi alma. Pero prefiero dudar a creer en errores y en infantilidades y a practicar ritos carentes de sentido. Yo reconozco que esto es terrible para muchos. Para mí, no, me quedo muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila y me iré sin miedos de este mundo al otro mundo con la cabeza alta diciendo, bueno, si me he equivocado que me den otra cabeza. Pero yo he usado mi cabeza que es lo que tenía que usar y no anduve como un pelé de detrás de nadie erigiéndole un gurú para que me dijera que era lo que yo tenía que hacer. Señoras y señores, esto que les acabo de exponer es el lado profundo del fenómeno ovni. Es la meta a donde nos tiene que llevar la infinita casuística que hoy ya poseemos sobre las actividades de los alienígenas. Para mí, el fenómeno ovni está en esto hoy día. Sigo interesándome por las muertes de las ovejas y por si hay un platillo bonito para irlo a ver, pero a mí lo que me interesa hoy día es eso, sobre todo hoy día que ya he pasado de los 35, como usted puede notar. Pues claro, me voy acercando a la... Se me nota algo, ¿no? Y eso es lo que me lleva a mí. La esencia para mí y se lo agradezco muchísimo. Es indudable que tratándose de seres mucho más evolucionados que nosotros vamos a seguir encontrando en ellas tecnologías y maneras de actuar que nos llenarán de admiración porque no las comprendemos cuando se ha ido dentro de un ovni a ver cuál es el... el motor que tiene. No tiene motor. ¿Cómo es posible? No tiene motor. Y ellos nos han dicho mire el motor, el motor está aquí en ustedes. Ustedes tienen ahí una cosa que si la supieran usar ¿verdad? Harían cosas increíbles pero entonces uno se cabrea y dice ¿pero y por qué no nos ha enseñado nadie a usar esto? Hoy día, por ejemplo, con la mente se pueden hacer cosas bárbaras. Las potencialidades de la inteligencia del cerebro son increíbles. En algunos hombres son increíbles. Realmente ya he estado escribiendo últimamente mucho sobre esto y uno se queda pasmado pero desgraciadamente la mayoría no lo sabemos. No sabemos cómo hacerlo y seguimos con nuestras tonterías de siempre y con nuestro cerebrito llenos de miedos y llenos de preocupaciones cuando en realidad tenemos... Es como alguien un... Yo conocí a un muchacho que su madre se fue... Fue de Puerto Rico muerto de hambre se fue a Nueva York a buscar vida como hacen tantos puertorriqueños y... y su madre sin que él no supiera le metió con los ahorros de su vida y le metió un billete de 100 dólares se lo metió aquí en el forro de la... de la chaqueta y el pobre muchacho anduvo buscando trabajo por Nueva York y andaba el pobrecito muerto de hambre buscando para... Y no sabía que tenía un billete de 100 dólares aquí pensaba que era un papel que lo tenía no hacía caso porque lo había forrado por dentro su madre se lo había cosido claro él podía haber dicho a su madre pero ¿y por qué no me lo dijiste? Algo así le digo yo también a alguien que está por allá ¿por qué no me han dicho cómo yo podía usar mejor mi inteligencia para librarme de tantos miedos y de tantos errores como uno comete a lo largo de la vida? ¿Vualá? No sabemos tenemos que estar muy atentos al no comprender toda la manera de actuar de estos señores muy atentos para que todas las nuevas y extrañas manifestaciones con que se nos sigan presentando estos señores que ya le digo hacen de todo absolutamente no sean otra estrategia para tenernos entretenidos peleando entre nosotros a ver quién trae la última manifestación de los ovnis o la pirueta más extraña haciendo que nos olvidemos de nuestra evolución mental tanto a nivel individual como a nivel colectivo yo tengo para mí que la humanidad en su estado actual tan depauperada tan dividida tan aferrada a sus creencias particulares tan dispuesta a matarse masivamente por cuestiones baladíes y estúpidas se mata uno no sólo a nivel individual aquí por quitarle a uno cuatro pesos sino porque si yo estábamos hace un año en Argentina y allí la moda de los asaltantes de los camiones los camiones que llevan los autobuses de la ciudad lo dejaban llegar hasta el extremo del Juan Buenos Aires al llegar allí el último pasajero le ponía un pistón a la cabeza le decía el dinero y el pobre chofer del camión le daba el dinero y cuando ya lo tenía pero se era todas las noches pum un tiro en la cabeza y se marchaba porque esta humanidad está en lo que todos los días había muertos un tiro en la cabeza después de robarle señor si ya te dio el dinero no seas canalla déjalo ir pues no le pegaba un tiro en la cabeza y claro no vivía uno esta humanidad tan esta humanidad tan aferrada tan dispuesta a matarse por cuestiones baladillas tan mal dirigida por militares y políticos corruptos es útil sin que sepamos bien cómo a ciertos seres extrahumanos lo que tenemos que hacer por tanto es dejar de correr tras los ovnis tan ingenuamente como lo hacíamos hace 30 o 40 años llenos de una curiosidad lógica de principiantes ya ha pasado la hora de la ingenuidad y de la mera curiosidad lo que tenemos que hacer ante la multitud de casos viejos y ante todos estos que seguimos conociendo todos los días es reflexionar sobre cuál debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud y aprender la gran lección que ellos nos dan indirectamente lo que tenemos que hacer es evolucionar como individuos y como sociedad para que no tengamos que seguir siendo alimento o esclavos de nadie lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente y dejar de portarnos como hombres de las cavernas y comenzar a ser por lo menos cada uno individualmente verdaderos ómines sapientes hasta aquí dura lo que yo les quería decir de una manera más bien teórica ¿verdad? pero es así aquí es donde radica hoy el fenómeno ovni sin que deje de radicar en las cosas enormes que estamos descubriendo y que van a salir creo que dentro de poco no totalmente pero esta este grupo diríamos de grandes políticos mundiales que quieren que se digan las cosas están forzando mucho y dentro de poco según me han dicho pues parece que va a haber nuevas revelaciones ¿verdad? pero serán siempre negadas por otro gran grupo pero eso no tiene que distraernos para esto que les digo yo ustedes sigan interesados por el fenómeno y sigan leyendo porque es muy interesante pero por otro lado empiecen a meterse dentro de ustedes mismos y empiecen a tratar de evolucionar para estar preparados para este salto no sé si va a haber un salto en la humanidad que yo creo que sí tiene que haberlo porque es que además estamos haciendo el planeta lo estamos haciendo inhabitable y yo no sé los que sean jóvenes van a ver cosas muy diferentes de lo que hemos visto nosotros ¿verdad? y por eso los que no estén preparados les pasará como cuando hay una gran catástrofe en una nación que hay gente que se vuelve loca y se suicida y yo he escrito también hace poco unas cosas sobre unas predicciones que ha habido sobre el fin del mundo y la reacción de la gente era diferentísima y cuando hubo no sé por qué año fue pero fue a finales del siglo pasado hubo una gran predicción que se corrió por todos los Estados Unidos y hubo cantidad de gente que se suicidó pero cantidad de gente de miedo de terror ¿por qué? porque no estaban preparados por lo tanto este esto que yo les he dicho en las últimas frases usen el fenómeno ¿para qué? para evolucionar para ser cada vez mejores para caer en la cuenta de que somos unas hormigas cósmicas pero que tenemos nuestro derecho a estar aquí y de ninguna manera le presten sus oídos a ningún jefe de secta a ningún gran gurú de cualquier tipo que sea político religioso militar o banquero que les venga a decir que esto es lo que hay que hacer esto es lo que no hay que hacer y con esto déjenme que les prometí al principio porque me parece que tengo todavía algún tiempo de los dos grandes casos los dos extremos casos uno de ellos fue aquí en México y se lo digo muy por arribita para que vean la conducta extraña de estos seres aquí en el estado de Tabasco yo publiqué ese libro o que hayan leído alguno de mis libros lo habrá visto a un hombre a unos a unos obreros de la Pemex que iban a toda velocidad a divertirse allá por el circuito del Golfo a medianoche les cayó una cosa en el parabrisas rompió el parabrisas se les dio todas las arenas en que se convierte el parabrisas contra la cara y vieron en la oscuridad que había algo encima de sus piernas y pararon el coche y vieron que era un hombre y lo echaron para afuera era medio hombre se lo dejaron caer desde arriba claro cuando vieron aquello dieron la vuelta y aterrados y por ahí al poco tiempo estaban todos presos porque lo habían arrollado pero el hijo de aquel pobre hombre dijo no mi padre no lo arrolló nadie la otra mitad estaba a unos 3 kilómetros o no muy lejos de allí además no en la carretera sino que estaba afuera no a mi padre lo cerraron por la mitad y lo cerraron porque está hecho de una manera como un cirujano puede hacerlo solo rompieron la columna vertebral ningún hueso más entonces los intestinos están todos arriba y si lo hubiera arrollado el coche le hubiera desgarrado la camisa no la camisa estaba cortada como con tijera parte estaba abajo y parte estaba arriba y por eso al hijo de él le daba tanto miedo aquello porque creía que era cosa de brujería pero no fue que lo mataran en un patio no no vino de arriba cayó a un coche que iba a más de 100 por hora y no pudo hablarme y tuvo que ser la nuera la mujer de él la que me contó todas las cosas y allí hablé con las autoridades con todas las que pude etcétera uno ante un caso como ese dice bueno pero qué locura qué es esto qué juego tan macabro quién es el hijo de su madre que hace esta cosa no fue ningún humano porque hubo que calcular perfectamente un coche que va a 100 kilómetros por hora dejarle caer eso perfectamente y medio hombre cortado a 2 kilómetros más adelante uno ante eso claro es un caso que se lo podía explicar mucho más y mucho más nada más se lo pongo como una prueba para los que son tan ingenuos que creen que en cuanto hay algo no abrirse enseguida a los buenos hermanos del espacio no ojo cuando ustedes vayan al DF si no han ido nunca no vayan como ingenuos se bajan del camión estoy en el DF la capital de la nación aquí todos son unos santos a ver quién es el primero que me da un consejo de dónde colocar mi dinero estás perdido hijo mío defiende bien tu dinero no es que los DF sean peor que los de Acapulco pero ¿por qué? porque como en el cosmos hay buenos y hay malos los ingenuos que todavía creen siguen suspirando por los buenos hermanos del espacio que tengan cuidado segundo otro caso que también yo cuento en uno de mis libros yo conozco en Madrid a un joven al cual lo han visitado a su casa muchas veces entran no tienen que andar subiendo por las escaleras no aparecen a pesar de vivir en un piso alto entran por la ventana tranquilamente ustedes han visto en la televisión como cuando hay esas cosas así y aparece uno pues así es la cosa vienen le han hablado le han dicho lo han lo han preparado diríamos para el futuro etcétera un caso totalmente positivo por eso a los que le haya ido bien desde mucho tiempo no de hace muy poquito tiempo desde mucho tiempo te ha ido bien sigue para adelante ¿por qué? porque ya estás convencido ¿verdad? pero hay gente que a la primera de cambio pues ya están entregando su mente y su corazón yo les dije antes no le entreguen jamás su mente a nadie la mente de ustedes es el último juez que tiene que haber y si ustedes le entregan la mente a nadie les pasará lo mejor como les ha pasado a todos estos imbéciles que se han suicidado ahora últimamente ha habido suicidios masivos ¿verdad? pero los sábidos siempre no crean ustedes que esto es de ahora en el siglo pasado ya ha habido gente en Rusia que se tiraron todos a una hoguera porque se lo mandó así a ser el jefe de modo que ustedes conserven siempre para ustedes su mente les ha ido bien porque los han aconsejado bien pues entonces sigan ustedes dejándose aconsejar pero siempre reservando para la última la última decisión la tienen que tomar ustedes a mi a veces ha venido algún contactado y me han dicho me han citado en tal sitio en tal monte no, dile a esos que te han citado que como son más fuertes que tú que vengan aquí a tu casa porque a esas horas andar por ahí subiéndose a un monte es un disparate de modo que ese disparate no va bien con la inteligencia de esos seres superiores que vengan aquí a tu casa de modo que procedan siempre con sentido común y entonces les irá bien y seguiremos conociendo más las las entradas y salidas de todo este fenómeno créanme tan complejo les he dicho muy por arribita nada más para darles una idea general pero créanme lo que hoy conocemos de los ovnis lo que hoy conocemos de cómo están actuando lo que hoy conocemos de cómo están actuando las autoridades con respecto a ellos es enorme y se han escrito libros y libros y libros cada mes salen no sé cuántos libros nuevos sobre ovnis a veces no están todos de acuerdo pero es que es muchísimo a duras penas se traduce nada al castellano eso es la verdad salen en todos los idiomas sobre todo en inglés pero en todos los idiomas salen libros y libros y nosotros muchos siguen todavía creyendo pues eso las cosas que creíamos hace 40 o 50 años pero ya es hora que después de 20 años y todos los que sigan viniendo vayamos expandiendo nuestra mente y conociendo más que somos unas hormigas cósmicas pero que tenemos derecho a estar donde estamos y que tenemos derecho sobre todo a agrandar este cerebro porque esto es lo que nos hace ser realmente seres inteligentes y seres que tengan alguna valía de por sí muchas gracias por la atención que me han presentado